Hola a todos, la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad y uno de los grandes compromisos que tiene esta administración municipal con la ciudadanía. Es por esto que inicia nuevamente la convocatoria del programa de becas de excelencia académica para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de estudiar una carrera técnica o de educación superior. Los invitamos a todos a participar de este gran programa que de seguro hará de Guayaquil una ciudad más justa, equitativa, solidaria y con oportunidades para todos. Los esperamos. Un fuerte abrazo.